Tengo el sueño más malo de la noche, de una chica que se convirtió en una esposa, pero su príncipe falle por la chica mal. Nina, interpretada por Natalie Borman, se dispone a hacer el papel de su vida, la reina cisne. Un papel que la divide en dos mitades. Una sobria, armónica y bella, la del cisne blanco, que interpreta a la perfección, y otra oscura, sensual y desconcertante, la del cisne negro. La viva reencarnación del mal que a Nina se le escapa de las manos. La cinta del director de La Fuente de la Vida juega psicológicamente con el espectador, llegando a veces a los extremos de David Lynch, en una lucha de poder constante entre el bien y el mal. Un juego de excentricidades que van a inmortalizar a Borman bajo las notas de Tchaikovsky.